Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer la reproducción de la Tradescandia Sebrina. Por ahí yo tengo aquí un montón de herramientas que me han regalado, entonces vamos a proceder. Lo primero que vamos a hacer es limpiarlos, vamos a hacer más o menos así de tamaño, es que es prácticamente de una cuarta, tener cuatro dedos aproximadamente de espacio para poder encarrarlo. Vamos a proceder a hacer todo de limpiación. Me acompaño. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.